Siento un orgullo que estoy representando a mucha gente. Siento que represento a mi familia, siento que represento a mi club, a mi amigo y a toda la gente que ha hecho algún sacrificio para que yo esté ahí. Realmente una madurez de los chicos, porque la mayoría de chicos. Me llevo demasiadas cosas, el haber compartido cancha con muchos grandes, aprendido de ellos. Mundial en un juego de rugby marca un poco una era, digamos. Un sello para toda la vida. Fue mi último mundial, eso lo tenía claro. Lo disfruté mucho. No, la verdad que soñado también. Creo que no te daba el tiempo ni de pensar porque es imposible pensar en la magnitud de lo que estaba pasando. Es algo distinto representar a tu país en un mundial y uno plantea un poco las cosas a partir de eso, porque es lo que a uno lo marca, a uno un poco es que lo definen los mundiales en el rugby. Hace un tiempo el rugby argentino empezó a generar un proceso para que los jóvenes que llegan a nuestro deporte se preparen para la alta competencia. Ese desarrollo alcanzó su punto culminante en 2015 con la consagratoria actuación de los Pumas en el mundial de Inglaterra. Fue un gran mundial, no solo por el resultado, que fue muy bueno, por el juego fue muy bueno. Las ciudades, jugar en Londres, fue todo perfecto. Muchos argentinos, muchos familiares cerca. Hasta el clima acompañó, que si vas a Londres y te va a llover, y en los partidos era con sol. Se dio por todos lados. Se decía que no habíamos jugado contra nadie, solo habíamos jugado 60 minutos muy buenos contra los Oblacs. Y después no habíamos jugado contra ningún rival de envergadura. Era el partido clave, ¿no? Nada, el partido con Irlanda fue una locura. Sabíamos todo que ese era el otro verdadero objetivo, desde siempre. Dentro de nosotros pensábamos que si perdíamos ese partido iba a ser un fracaso al mundial, y si lo ganábamos, estábamos en carrera para poder conseguir algo grande. Era un partido durísimo, no éramos favoritos. Y soy sincero, como que nadie veía la posibilidad de perder. Me acuerdo que estaba mi vieja que me había venido a visitar al mundial y demás. Y me preguntaban, ¿y está nervioso? Y yo, vieja, este partido lo vamos a ganar sí o sí. No existe posibilidad. El equipo estaba convencido. Era un partido, era dejar todo ahí. Ya estamos acá, no nos vamos ni en pedo. Vamos a ganar este partido. Por eso cuando entramos a la cancha, porque todos explotamos, esos nervios y esa emoción que teníamos adentro, fue un momento muy lindo. Los primeros 20 minutos fueron perfectos. Arrancamos nosotros dominando mucho, marcamos una diferencia importante. El equipo jugando bien, siendo más agresivo, ganando en el contacto, moviendo la pelota, haciendo tries. los agentes, las arginas van a ganar en el contacto. Hay espacio por allí. Cordero va, se vio el 3, se vio el 3, sí sí sí, el 3, el 3, el 3, el 3. Lo quiero decir Corderou, Corderou, le Vatican está con el juego. ¿Quién va a dar primero? Es Ivo. Hubo un montón de gente de irlandeses que no paraban de gritar y argentinos creo que había 20.000, y se hacía escuchar muchísimo más. Después Irlanda poco a poco fue equilibrando, imponiendo su estilo de juego. Tuvimos un bache en la mitad que parecía que se ven Irlanda. Nos empezó a complicar y de hecho en un momento estuvimos ahí muy cerca. Ellos se habían acercado bastante, pasar a estar 20-0, 20-17 y estaba medio complicado. Nos mirábamos la cara entre nosotros y decíamos, ellos no, esta sala vivimos. No dejemos pasar esta oportunidad porque no creo que tengamos otra de estas. Y bueno, por suerte nos levantamos, volvimos a jugar como en los primeros minutos. Salimos de ese bache que fueron como 15 minutos muy feos para nosotros. Pero por suerte pudimos aparecer en el momento que teníamos que aparecer. Ya cuando Juancito y Mofa es el último try, faltaban creo que 6-5 minutos y estaba llorando porque sabía que íbamos a ganar. Juan Fernández lo demostró y pasó. Y aparece, aparece y gol. Paimo, sigue en los finales, se fue, se fue, se fue, y a la victoria, que es a semifinales, caramba. Trae de los Pumas, trae de los Pumas. Cuidado por allí, se va a acabar esto. Señoras y señores, los Pumas a semifinales. Los Pumas otra vez entre los cuatro mejores del mundo. ¿Por qué? Porque el sur existe, el sur existe y es el que manda en el rugby. Creo que cuando terminó el partido no lo podíamos creer, pero éramos conscientes que sí, lo podíamos hacer y por suerte se nos dio un partido redondo. Y nos llevamos la victoria de vuelta cuando vino el rugby. La verdad que cuando terminó fue una alegría inmensa. Fue un momento fantástico, fue todo un cúmulo de emociones. Me acuerdo que estábamos todos llorando de felicidad, no podíamos creer lo que habíamos logrado. Llorábamos todos, nos reíamos, qué sé yo, la pasamos, fue un momento único. Haber llegado a una semifinal era algo espectacular. Mirándonos la cara y diciendo, wow, ahora vamos a contra Australia, Nueva Zelanda, qué, cómo hacemos para atajarlos a ellos, no sé. Pero la verdad que nos reíamos porque estábamos más contentos que nosotros. La verdad que nos reíamos porque estábamos más contentos que nosotros.